hola muchachos de regreso nuevamente acá en mi canal para presentarles en esta ocasión un vídeo de preparación para que pases tu examen práctico de conducir sabemos que el examen práctico de conducir es un momento de mucho estrés los examinadores son muy exigentes y la mayoría de los estudiantes fallan en el primer intento entonces presta mucha atención a esta clase no te pierdas ni un detalle y quédate hasta el final porque la información que te voy a dar en este vídeo va a ser altamente beneficiosa para que pases en el primer intento así que sin más vamos a comenzar ya con este vídeo hay muchos factores que pueden llevar a que tú descalifiques completamente el examen y hay pequeños errores que no descalificas y simplemente pierden puntos vamos a hablar de todos estos factores que son importantes que tienes que tener en cuenta para cuando vayas a hacer tu examen fíjense lo primero que tenemos que saber es que si tú llevas un carro propio o ya rentaste un carro de escuela ya debe estar preparado el carro con la silla de conductor ajustada para ti y que te quede cómodo para simplemente cuando te toque llegar tomar posición en el asiento del conductor y comenzar tu recorrido tienes que esperar que el examinador se siente a tu lado y te dé instrucciones no puedes hacer nada por ti solo solo espera instrucciones se ha dado el caso en exámenes prácticos que las personas salen por ejemplo del estacionamiento sin que el instructor los mande o realizan alguna actividad o alguna maniobra sin que el examinador los mande tienes que esperar las instrucciones del examinador es muy importante que tengas eso presente bien primero vamos a hablar por lo que tú puedes perder puntos y te voy a dar tres ejemplos para que lo tengas en cuenta y no te suceda en tu recorrido práctico lo primero que aparece en muchas personas es que cuando van a salir del parqueo no miran hacia atrás tienes que tomar la posición de reversa aquí en los vídeos del canal casi siempre cuando hablamos de dar reversa o marcha atrás le enseñamos a ustedes cómo tienen que dar la reversa recuerden debemos colocar la mano detrás del asiento del pasajero y mirar por encima del hombro derecho hacia atrás todo a tu alrededor demostrándole al examinador que eres una gente precavida a la hora de salir por ahí la gente pierde punto cuando no hace esa maniobra ahora otra de las cosas por la que la gente pierde mucho punto es parando en los stop o sea en los pares y no mirando a la derecha o a la izquierda a la hora de salir y tomar posición de su carril o sea llego y me paro hago mi parada firme eso está bien pero no miro a la hora de salir ojo con esa parte ahí puedes perder buena cantidad de puntos y la otra también que sucede es que las personas se le olvidan poner los intermitentes en los giros o a la hora de estacionarse muchas personas se le puede olvidar un intermitente una luz de direccionar como le dicen en muchos países y si se te olvidan dos o tres pierde una buena cantidad de puntos pero si se te olvidan todas las que necesita poner en el recorrido puede ser que pierdas la prueba esos tres factores son los que más golpean en un examen práctico y se pierden puntos ahora hablando de los errores que descalifica de una la prueba y vamos a dirigirnos directamente a las maniobras que se realizan una de las habilidades que confunden mucho al estudiante es cuando van a iniciar la salida del parqueo en ocasiones el estudiante se confunde para donde tiene que girar el volante según para donde le mandó el examinador y en muchas ocasiones giran el volante dentro del estacionamiento tienen que tener mucho cuidado y ser bastante firme a la hora de realizar esta acción porque ellos van a evaluar qué tan seguro y confiado tú estás para hacer esta maniobra si dentro del estacionamiento tú giras el volante antes de salir ya de hecho ellos te van a descalificar la prueba aunque tú no golpees ningún vehículo en los lados que tú tengas simplemente con no estar seguro ya es suficiente para que ellos te descalifiquen otra de las maniobras importantes es el recorrido en el recorrido vas a tener varias paradas de stop o sea pares los pares se necesitan hacer firme detrás de la línea blanca donde se hace la parada en muchas ocasiones los estudiantes para mucho antes no llegan con precisión a la parada firme o simplemente se le olvida parar firme al menos tres segundos es muy importante que en las paradas de stop tú detengas el automóvil completamente muy importante otra de las habilidades que conlleva que los estudiantes descalifiquen es que cuando hacen un giro a la derecha o a la izquierda no toman la parte derecha de la vía generalmente estos exámenes se hacen en áreas donde el recorrido se efectúa en calles de sentidos opuestos precisamente para ellos poder determinar qué tanto conocimiento tú tienes sobre la circulación una calle con una línea amarilla entrecortada o una línea amarilla en el centro indica que usted debe circular siempre por la derecha muchos se confunden y al doblar se quedan en el lado opuesto es importante que aprendan y tengan conocimiento pleno de circular por la derecha dentro de las habilidades que tienes que demostrar en un examen práctico existen el llamado parqueo entre conos o paralelo parking existe hacer una reversa o una marcha atrás en línea recta al menos por 50 pies y existe también hacer lo que le llaman tres puntos girar sobre la calle en la que tú te vas moviendo aquí en estas tres maniobras las personas se confunden muchísimo y con un pequeño error que tengan dentro de la habilidad es suficiente para descalificar por eso en nuestro canal tenemos detallado por vídeos cada uno de estas maniobras visita nuestro canal y ahí podrás ver qué hacer en cada caso vamos a hablar primero de lo que se debe hacer en un estacionamiento entre conos fíjense el estacionamiento entre conos es más o menos lo mismo que estacionarse dentro de dos vehículos este estacionamiento tienes que hacerlo con precisión y no copiar ninguno de los conos que te ponen para lograr un estacionamiento completo no te vamos a dar cómo se debe hacer simplemente en este vídeo vamos a decirte que no debe pasar cuando tú estés ejecutando la maniobra de estacionar en los conos al entrar a los conos debes lograr entrar lo más centrado posible no inclinarte mucho para arriba de la derecha ni para arriba de la izquierda si golpeas un cono si tocas un cono descalificas la prueba si intentas entrar y no logras entrar puedes dar una reversa enderezar el vehículo y tratar de entrar nuevamente eso está bien eso puedes perder algunos puntos en el intento de estacionar pero si no golpeas ningún cono eso está bien eso no por eso no te van a descalificar puedes regresarte y puedes entrar y con eso es suficiente para lograr un parqueo estable no se te puede olvidar el parking poner el parqueo dentro del estacionamiento tienes que colocar la p de parqueo y esperar la orden de salida muchos y tenemos ejemplos entran al estacionamiento y rápidamente por su cuenta salen sin que el examinador los mande por favor repito esperen la orden del examinador la inmensa mayoría de los principiantes que van a hacer un examen práctico descalifican en la maniobra de los conos y es al salir cuando usted vaya a salir del estacionamiento entre conos usted debe girar su volante al lado contrario donde le mandó el examinador una vez que esté fuera de los conos y trate de quedar siempre en el lado derecho de la vía muy importante muchos se quedan atravesado en el centro y cogen el carril contrario ponga mucha atención aquí les muestro el ejemplo coge para la derecha ahí realizando la maniobra de los tres puntos debes tener mucho cuidado con salirte de la carretera haciendo esta maniobra y también debes poner especial atención y demostrar que eres un agente precavida cuando vas en reversa hacia atrás los bordes de la carretera tienes que tenerlo pendiente para que tu carro no se salga aquí voy a hacer una aclaración si tu vehículo no te alcanza por el tamaño para hacer tres puntos puedes hacer cinco puntos en el vídeo anterior que hicimos sobre los tres puntos tenemos una explicación detallada sobre esta técnica así que puedes entrar a nuestro canal y puedes revisar el vídeo antes de este y ahí puedes encontrar toda la técnica con detalles de lo que debes hacer en los tres puntos y nos queda la maniobra de reversa la maniobra de reversa pues los estudiantes fallan cuando no logran estabilizar el carro en reversa y se salen de la carretera si te sales de la vía tanto para el centro como para la parte derecha fuera de la carretera descalificas la técnica y por tanto fallas tu prueba debes tener presente que a la hora de hacer una reversa tu carro debe ir hasta que el examinador te mande a detenerte recto por tu carril amigos míos cuando vayan a hacer un examen práctico no se sientan frustrados si ustedes descalifican por algún aspecto o alguna técnica en la que falla tomen ese examen como una experiencia y practiquen donde tuvieron el error si tú fortaleces esa parte en la que tú estás débil en la que fallaste repitiendo en prácticas ese tipo de error que tuviste cuando vuelvas a presentar la prueba va a ser el mismo recorrido va a ser lo mismo que ya tú hiciste ya conoces el área y el recorrido que tienes que hacer y como practicaste en lo que tuviste de eficiencia te va a ser muy fácil aprobar hay personas que van sin practicar estos aspectos que yo le he puesto aquí en este vídeo trate de fortalecer todas las técnicas que las domines bien y que tu sentido de circulación esté claro no falles por meterte contra el tráfico eso es muy importante y pon especial atención a las paradas de stop son aspectos sencillos cosas sencillísimas que la persona descalifica y después dice por qué me pasó así que trate de intentar se trata de intentar y probar si podemos pasar al examen en el primer intento si no vamos a intentar por segunda vez una vez practicando lo que tuvimos en lo que tuvimos deficiencia y si no es en la segunda pues será en la tercera tómelo como experiencia no se sienta frustrado ni lo tome a mal ni se decepcione eso de descalificar la prueba le pasa a la inmensa mayoría para pasar en el primer intento hay que ir muy práctico eso es parte del aprendizaje bueno muchachos me despido de ustedes y espero que este material le sea útil que usted tenga presente todo lo que le hemos enseñado acá y recuerden nos vemos en otro vídeo de nuestro canal suscríbete dale clic a la campana de notificación y comparte con tus amistades para todas aquellas personas que necesitan aprender un poco y obtener su licencia de conducir puedan contar con nuestro apoyo hasta la próxima y Gracias por ver el video.